Este joven acababa el encierro de hoy por los suelos a la altura del callejón y camino del hospital en ambulancia para valorar los múltiples golpes sufridos en un final de carrera atropellado. Segundo encierro de las fiestas de Santa Ana con toros de la ganadería portuguesa de José Manuel Pereira. La manada ha corrido compactada sin apenas prestar atención a los mozos que han podido disfrutar delante de los astados. Carrera veloz de principio a fin y con huecos que han permitido asistir a trepidantes momentos como este en la avenida de Zaragoza, camino de la Chata de Griseras. Ha sido precisamente al tomar la curva para bajar hacia el callejón donde se ha producido el instante de mayor tensión. Trastabellaban varios corredores cayendo al suelo, al menos cuatro. Una de las reses había puesto el foco en uno de ellos lanzando sobre él derrotes una vez caído al suelo. Momento fugaz y sin mayores consecuencias más allá del susto. Poco después se levantaba con evidentes signos de dolor el joven pamplonés de 22 años que ha requerido traslado. Recibía las primeras atenciones de Cruz Roja y poco después era evacuado con policontusiones al rey na Sofía. Se abarajaba la posibilidad de que sufriera una fractura de rótula. Era la única incidencia reseñable de un encierro rápido en el que se han empleado dos minutos y 28 segundos.